Que distintos los dos, tu vida empieza y yo voy ya por la mitad del día. Tú ni siquiera vives todavía y yo ya de vivir tengo pereza. Sin embargo, cual busca la tibieza, el sol la planta que enflora arancia. Persisto con afán tu compañía para que des calor a mi tibieza. Persisto con afán tu compañía para que des calor a mi tibieza. ¡Qué cerca y qué lejano! Yo soy el viejo soñador, una niña apasionada, que cantando hacia la luz vas como el ave. Más al mirarte cerca me figuro, que yo soy un castillo abandonado. Y tú el rosal abierto junto al muro. Y tú el rosal abierto junto al muro.